Esta reunión es la asamblea de Bárdenas Libres que realizamos más o menos trimestralmente. Normalmente nos juntamos en Tudela y hay bastantes colectivos de los que participan en Bárdenas Libres que están aquí en Pamplona y muchas de las asambleas no pueden bajar. Entonces hemos decidido de trasladarla esta vez aquí a Iruña. También el viernes va a ser en Zaragoza porque hay colectivos tanto de Aragón como de Nafarroa en contra del polígono de tiro y hemos venido un poco a explicar lo que se ha hecho desde cuando hicimos la presentación en Castejón, el trayecto que hemos desarrollado durante este año y sobre todo también a ver las tareas que vamos a realizar este año que es el importante, que es el que acaba el contrato o termina la primera parte del contrato en la que nosotros vemos la ventana de oportunidad de que podemos cerrar el polígono de tiro de las Bárdenas. Les hemos traído información que no tenían hasta ahora y ha habido bastante receptividad y luego en concreto se va a crear un núcleo aquí de Bárdenas Libres que estará en contacto con la comisión permanente que estamos más por la zona de la Ribera y de las cinco villas de Aragón, entonces va a haber una cohesión entre uno y otro. Y aquí se ha quedado un poco el compromiso de crear ese núcleo promotor, dijéramos, en Iruña y estaremos en contacto para mantener comunicación y hacer tareas en común, más o menos. Sabemos de antemano que el contrato está estipulado, que se renueva automáticamente a no ser que las dos partes firmantes, que son la Junta de la Comunidad de Bárdenas y el Ministerio de Defensa dijeran que no, pero ahí nosotros vemos que hay esa oportunidad por lo menos de difundir, de intentar que la lucha contra el polígono sea más potente y en eso vamos a estar nosotros intentando, por un lado, que la mayor parte de gente se movilice e intentando hacer unas consultas en la zona, que es lo que llevamos reivindicando desde que surgió Bárdenas Libres. No sé si lo conseguiremos o no, pero por lo menos vamos a intentar que la movilización contra el polígono sea cada vez mayor. ¡Gracias!